Aquí en Octavio Prensa estamos del lado del medio ambiente, de los nuevos proyectos y también de la sostenibilidad. Nos acompaña Jorge Eduardo Londoño, director del parque, encargado en este momento de la conservación aquí en Medellín y también de comunicaciones y que nos va a contar cuál fue esa transformación del zoológico al parque y ese proyecto tan importante que tienen también para cuidar los animales y también el medio ambiente. Bienvenido. Muchas gracias Daniela y a todo el equipo de Octavio Prensa. Desde el año 2020 nosotros venimos en un proceso de transformación, donde cambia esa vocación, la misión que tenía el zoológico Santa Fe y le damos paso ahora a un proyecto que está dedicado a la protección de la biodiversidad y la vida. Por eso desde el año 2020, desde septiembre para ser más preciso, se produjo este cambio a lo que es hoy el parque de la conservación. Este parque tiene dentro de sus premisas la protección del medio ambiente, la educación ambiental, la rehabilitación de los ecosistemas y por supuesto seguir transformando la mirada hacia el medio ambiente desde la educación. Estamos convencidos de que esto es un proceso que se toma tiempo, se toma años, pero hay que hacer los cambios hoy para que verdaderamente podamos transformar a las nuevas generaciones y enseñarles que la protección de la biodiversidad es esencial para la sostenibilidad de la vida. Esto entendiéndose que lo que hagamos hoy no tenga un impacto mayor en las generaciones futuras. Por eso en este lugar nosotros estamos dedicados a proteger a aquellos animales que han sido en su mayoría víctimas del tráfico de fauna ilegal. ¿Qué significa esto? Somos un refugio, una segunda oportunidad para todos los animales que nuestras autoridades ambientales entiéndase Corantioquia, Área Metropolitana, Corpo Urabá, Cornare, en fin, cualquier autoridad ambiental pueda realizar esta situación de rehabilitación de la especie. Una vez el animal no puede ser rehabilitado por diferentes condiciones, ellos tienen que buscarle un refugio. Nosotros nos convertimos entonces en ese refugio para tantos animales que necesitan una segunda oportunidad y que por supuesto ya por sus condiciones biológicas no pueden ser liberados en su ambiente natural. Por eso aquí contamos con un equipo muy completo de veterinarios, biólogos, nutricionistas, etólogos para garantizarle las mejores condiciones de bienestar animal a todas las especies que nos van llegando día tras día. El tema del tráfico de fauna ilegal sigue siendo tristemente uno de los más lucrativos en el mundo. Es quizás una de las cuatro formas de tráfico más poderosas que existen en el planeta y por eso pues tenemos que como institución seguir aportándole desde una mirada altruista a esta situación para que los animales que quizás ya fueron vulnerados, ya fueron maltratados, pues tengan un fin de su vida, un ciclo de su vida lo más armónico y en bienestar posible. Director, y ese trabajo lo están haciendo muy bien, articuladamente y mancomunadamente con Corantioquia, una entidad que se ha puesto la camiseta y trabaja con todo el corazón por la biodiversidad. ¿De qué se trata este esfuerzo que están trabajando en este momento por la Semana del Medio Ambiente y la Biodiversidad? Así es, nosotros tenemos a las autoridades ambientales como nuestros grandes aliados. Por ejemplo, con Corantioquia estamos desarrollando esta semana, la Semana de la Educación Ambiental, en el marco del Día Nacional de la Educación Ambiental que se celebra el 26 de enero. Estamos en una agenda académica con la cual queremos reflexionar sobre diferentes temas que son de impacto cotidiano, cambio climático, el consumo responsable, todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, con la educación de nuestros niños, pero más importante aún, de los jóvenes y los adultos. No podemos dejar de lado nunca a un sector de la población porque todos hacemos parte activa en la condición del medio ambiente. Con esta reflexión que estamos desarrollando durante esta semana, lo que queremos entonces es que las personas motiven ese cambio, se pregunten, digan qué están haciendo por el cuidado del medio ambiente y quizás lo que no se esté haciendo muy bien, pues lo podamos mejorar porque el tema del medio ambiente, de la protección, es un asunto que nos toca a todos. Habitamos el mismo espacio, el mismo planeta, el mismo territorio, entonces desde nuestros hogares podemos tener cambios simples. Por ejemplo, aquí en el Parque de la Conservación, ¿a qué motivamos a nuestros visitantes? Primero, a que no compren ni vendan fauna silvestre, eso no está permitido, los animales deben vivir, merecen vivir en libertad. Segundo, hacer un consumo responsable de los recursos naturales. Tercero, acciones cotidianas, si viajamos en carreteras, bajémosle a la velocidad porque se producen muchos atropellamientos de fauna silvestre. Queremos que los animales puedan vivir en libertad y que no estén en alto riesgo cuando vamos por las carreteras. Y por último, y no menos importante, y es enseñar que la educación ambiental es un asunto que nos toca el día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos utilizando recursos naturales. Hagamos un uso responsable, reciclemos, reutilicemos, bajémosle al consumo desmedido de tantos productos que quizás no son esenciales para nuestro día a día. Si sumamos todas estas acciones, más todo lo que hacemos en bienestar animal y en la protección también de la flora, pues lograremos seguir mitigando los efectos del impacto ambiental, del cambio climático. Seguiremos apostándole a la transformación y al mejoramiento de los ecosistemas. Desde el Parque de la Conservación queremos entonces invitarlos a que vengan a visitarnos, a que conozcan todas las acciones, las vivo historias, porque cada animal que está aquí con nosotros lo estamos haciendo o lo estamos mejorando, porque lo estamos rehabilitando, le estamos dando las mejores condiciones que pueda tener desde los componentes médicos, nutricionales y biológicos. Para que sepan también que todos somos parte activa de la transformación y que desde el Parque de la Conservación pues tenemos una mirada muy importante para la protección y la educación ambiental. Y desde Octavio Prensa también nos animamos y apoyamos esas iniciativas. Muchas gracias por estar en nuestro portal y una última invitación para asistir, disfrutar del parque y también preservar. Claro que sí, Daniela, equipo de Octavio Prensa. Están todos cordialmente bienvenidos a nuestro Parque de la Conservación. Ya no somos zoológicos, esa historia queda capítulo pasado, ahora somos Parque de la Conservación, protegemos las especies, estamos con actividades de conservación de algunos de los animales que están en peligro de extinción, motivando su reproducción y liberación en su ambiente natural. Visítenos de martes a domingos y festivos, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde se puede ingresar. Tenemos unas boleterías accesibles para los adultos mayores de 13 años y adultos a 23 mil pesos y para los niños entre los 2 y 12 años de 15 mil pesos. Entonces, una buena oportunidad para disfrutar, para aprender y por supuesto, para seguir motivando el cambio que queremos. El cuidado del medio ambiente es un asunto de todos. Bienvenidos siempre al Parque de la Conservación. A todos nuestros lectores, muchas gracias. Los invitamos a suscribirse y a estar muy pendientes de estas historias que son.